Contribución didáctica a la docencia de la electrónica industrial, fuente de alimentación conmutada. Dentro de los dos montajes que vamos a estudiar, nos centraremos en el primero, Montaje de convertidor continuo-continuo En este video podcast desarrollaremos el diseño de un convertidor continuo-continuo reductor. Los objetivos que intentaremos cumplir serán los siguientes, aplicar los conocimientos teóricos a la práctica, que el alumno se suelte en el montaje de circuito, a la vez que siente y comprenda mejor lo aprendido. Por último, validar lo estudiado con ejemplo real. Para ello, seguiremos los siguientes pasos. Introducción, Situación en el problema, Explicación general, Cálculos previos, Montaje del convertidor en placa BOARD, Resultados y Conclusión. El estudio de la fuente de alimentación conmutada concluirá con el montaje de una fuente de alimentación conmutada real en placa BOARD, que será el montaje número 2. Con el fin de prepararnos para este montaje, vamos a realizar uno del cuerpo de la fuente de alimentación conmutada, como es el convertidor continuo-continuo. Como vimos en el segundo bloque de teoría, las fuentes de alimentación están formadas por fuente primaria, convertidor continuo-continuo, carga y bloque de control. Este montaje simulará, como dijimos arriba, la parte del convertidor. Se tratará, en concreto, de un convertidor reductor BUC, cuya topología recordamos. El diseño del circuito lo vemos en esta imagen. La parte de la izquierda es la señal de control del transistor, la parte de arriba la alimentación, VI y a la derecha tenemos el filtro y la carga. Aquí recordamos la topología del convertidor BUC en tamaño mayor. Y a continuación, el esquema del convertidor. Como podemos observar, el convertidor ya tiene los valores de los componentes. Será así para facilitar la composición del circuito a la luna y centrarnos en su funcionamiento. Identificando cada una de las partes que componen este convertidor, vemos la tensión de alimentación no regulada. Arriba. El elemento conmutado. Un transistor IRF540. Filtro de salida, con bobina y condensador, la carga y, en la izquierda, el control modo tensión del interruptor, que será manual. Con este control, regularemos el ciclo de trabajo. Posteriormente explicaremos su funcionamiento. Para el control del interruptor, utilizaremos el circuito integrado LM311. Un comparador que, situado en colector abierto, nos da una tensión constante positiva cada vez que la señal de entrada es positiva. Utilizando una señal de entrada triangular, regulando el offset, podemos controlar el ciclo de trabajo como veremos después. La situación del interruptor se puede observar en esta imagen con más detenimiento. La entrada en la puerta es el resultado de si la tensión de la señal triangular es positiva o negativa. Por lo que, como el ciclo de trabajo es el tiempo de encendido partido del periodo, que en este caso es constante, obtenemos así la relación del ciclo de trabajo con el OSE, directamente proporcional. Arriba, vemos, con un OSE negativo, el ciclo de trabajo es menor que cuando el OSE es positivo, y la señal prevanece más tiempo por encima de los 0V. Concluimos así la explicación de la regulación del interruptor. Hemos creado una placa con el integrado incorporado. También está la resistencia de un kilo ohmio, que nos indica la configuración en colector abierto, así como las diversas conexiones, enrutado por debajo de la placa. Resulta mucho más fácil para el alumno, puesto que tan solo ha de comprender su funcionamiento, reduciendo el riesgo a cometer errores. Indicado con rotulador, vemos como a la izquierda se encuentra la señal de entrada triangular. Justo después, situaremos las ondas del canal 1 del osciloscopio, para medir esta señal. La alimentación del circuito integrado con el terminal positivo de 15 voltios, el terminal medio y el terminal negativo de menos 15 voltios, con los que logramos 30 voltios necesarios para alimentar este integrado. A la derecha, tenemos la señal de alimentación de puerta del interruptor, pero antes situaremos el canal 2 del osciloscopio, para comprobar que esta señal es correcta. Pasamos ahora a la estructura del convertidor. Facilitaremos los datos de los componentes, para que al alumno le resulte más sencillo, y lo importante sea el montaje y el aprendizaje del funcionamiento de un convertidor. El enunciado del problema, nos indica que la tensión de alimentación será de 5 voltios. Conectado al transistor, que por la puerta, terminal G, tiene la señal regulada de la parte anterior. Este, a su vez, conectado al filtro paso bajo de salida, cuya bobina será de 1 milienrio y el condensador de 47 microfaradios. La carga, la carga de 10 ohmios y 10 vatos de potencia, y también se nos indica que el rizado ha de ser menor del 1% para una extensión de salida de 1,5 voltios. Pasamos ahora a los cálculos previos no especificados, para tener en cuenta antes del montaje y la extracción del resultado. La señal triangular, que utilizaremos, tendrá un voltaje pico pico de 6 voltios, por lo que el margen de cambio en el offset será de 3 voltios negativos hasta 3 voltios positivos. Estando en el primer caso, todo el tiempo de conmutación por debajo, ciclo de trabajo igual a 0, y todo el tiempo por encima del 0 en el segundo caso. La frecuencia de conmutación será de 15 kHz. Si queremos obtener una tensión de 1,5 voltios de salida para una tensión de alimentación VIN del convertidor de 5 voltios, el ciclo de trabajo ha de ser de 0,3. La frecuencia mínima de la señal triangular para un rizado del 1% será de 13,64 kHz. Funcionando a 15 kHz, certificamos que nunca vamos a llegar por debajo de esta frecuencia mínima. La intensidad media en la bobina para un voltaje de salida de 1,5 voltios y una resistencia de carga de 10 ohmios será de 0,15 amperios. Variación en la intensidad por la bobina. Variación en la intensidad por la bobina. El periodo mínimo será de 77,3 microsegundos, teniendo en cuenta la frecuencia mínima. Y la variación en la intensidad por la bobina, considerando el periodo mínimo será de 77 microamperios. A continuación nos desplazamos hasta el laboratorio de analógica para realizar el montaje. Aquí vemos nuestro puesto de trabajo, donde encontraremos los aparatos para hacer la práctica. Arriba el multímetro, después la fuente de alimentación y a la derecha el osciloscopio. Nos centraremos en la primera parte. Con el generador de funciones generamos una tensión rampa de 6 voltios pico pico a una frecuencia de 15 kHz. Ahí vemos la selección de la señal rampa y aquí la frecuencia. Estas serían las ondas que utilizaríamos para el generador de funciones de cocodrilo. Y aquí vemos la fuente de alimentación, que nos permite llegar hasta los 30 voltios deseados colocando las ondas como hemos comentado. En serie y 15 y 15 voltios de cada lado. Comprobamos con el multímetro que la fuente nos da los 30 voltios deseados. Incluso podemos modificar su valor y ver como influye. Colocamos las ondas en la placa del comparador LM311 conforme vimos en la diapositiva. Una vez que todas las ondas están colocadas y hemos comprobado que está correcto, pasamos a conectar el transistor o elemento interruptor. Teniendo presente que en este modelo la puerta está a la izquierda. Enchufamos la fuente de alimentación y vemos que efectivamente la placa nos devuelve una tensión cuadrada. Vemos que el offset está a cero y ahora modificando el offset vamos a comprobar como cambia el ciclo de trabajo que le llega al transistor. Aumentando el offset aumentando el offset se aumentaría el ciclo de trabajo como vemos justo ahí. Comprobamos así los resultados teóricos. Ahora pasamos a la segunda zona. Primero montamos el diodo en conexión con el transistor. Justo después montamos la bobina que va a ser la primera parte del filtro paso bajo. Aquí la vemos conectada. Y para finalizar el convertidor montamos el condensador de 47 microfaradios y la resistencia de 10 ohmios. Ahora, antes de meter los 5 voltios de tensión al convertidor colocamos una resistencia zoom de 1 ohmio para medir intensidad y un condensador que será un filtro paso alto. Aquí vemos los 5 voltios que nos proporciona la fuente de alimentación a 3 amperios y los conectamos a la resistencia y al condensador teniendo en cuenta que es electrolítico, por lo tanto será en la patilla negativa. Conectamos la sonda del osciloscopio a la resistencia para obtener la tensión y comprobamos que todo está correcto. Enchufamos el circuito y efectivamente el osciloscopio nos dice que con el ciclo de trabajo que teníamos seleccionado nos da 1,12 voltios. Variándolo podemos obtener otros voltajes de salida, variando el ciclo de trabajo, por ejemplo aquí veríamos 2,16 voltios. Centrándonos un poco más en la señal de salida, vemos como se modifica el rizado. La señal amarilla sería el rizado de la tensión de salida y la señal azul la tensión en el condensador. Aquí vemos distintos niveles de rizado para distintos ciclos de trabajo y como calculamos el rizado de salida en torno al 1%, vemos que es del 1,7, un poco mayor a lo deseado. A continuación medimos la intensidad en la resistencia y vemos que corresponde a 190 miliamperios. Es un valor un poco mayor de lo deseado, pero está dentro de los márgenes. Con esto concluye el primer montaje de convertidos con tiromolpino. Gracias. 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 Gracias.